Hemos recibido la visita de la Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración y estamos por participar en forma conjunta de visitas de funcionarios de Chile, en este caso del SAG, que es el Servicio Agroalimentario de Chile. Esto es importante para nosotros porque el norte de Chile tiene una gran demanda de todos los productos frutihortícolas, especialmente del noroeste argentino y tiene una serie de normas que imposibilitan la exportación si es que no se cumplen. Entonces queremos que los funcionarios del SAG de Chile se reúnan con nuestros productores frutihortícolas, nuestros productores de alimentos también, de tal manera que podamos nosotros coordinar y tener un nuevo mercado que sería el norte de Chile. Esto se ve muy potenciado por los resultados del paso de Jama. El paso de Jama después del paso de los libertadores, o sea del corredor Buenos Aires-Santiago, es el más importante. Nosotros, para que la gente se dé una idea, estamos manejando un volumen de 40.000 vehículos de carga, o sea, transporte de camiones, en cambio el paso de Sicosalta, que solo maneja 600 anuales y nosotros tenemos 40.000. Nosotros somos la puerta de salida para los mercados de Chile y sería muy bueno que los productores frutihortícolas, la industria agroalimenticia, como ya lo está haciendo Ledesma, exporte a Chile en cantidad nuestros productos. Hay que imaginarse la geografía de la primera y segunda región, que es un desierto, digamos. Ellos abastecen de minerales y metales al mundo, pero no tienen ninguna producción frutihortícola ni producción de algún tipo de grano. Así que es importante esta reunión para que potenciemos este comercio exterior con el norte de Chile. Gracias por ver el video.